Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 En el cual vamos a tratar un tema muy interesante Todo empezó hace unos días que os subí un video titulado WTF, WTF, nivel 1000 Muchas exclamaciones que estaba pasando ahí, nivel 1000 Si veis ese video, entro ya a la lobby y de repente Me veo ahí dos niveles 1000 y me quedo como En ese video chicos, además de sacarme una partida bastante buena Y muy troll, al final ahora que la recuerdo la tenéis en la descripción Por cierto, contra los niveles 1000 Os comentaba el tema de que por Twitter siempre me enviáis un montón de cositas Hostia que este tiene el material oscura, que este no se que La tarjeta visita esta, impresionante Pero nunca me había llegado una imagen de gente a nivel 1000 Os prometo chicos que fue grabar ese video Y me empezaron a llegar cada vez más y más fotos Imágenes a Twitter de gente, casi me ahogo A nivel 1000 y yo mismo lo he podido comprobar estos días Black Ops 3 está repleto de niveles chetadísimos Aquí ya la cosa empieza a no cuadrar, del todo La pregunta chicos, es la que estáis viendo en el título Black Ops 3, ¿Hackeado? En este video chicos, me voy a encargar personalmente De resolveros esta duda Si Black Ops 3 está hackeado Pero antes, vamos con una cuenta nivel 1000 La típica que nos encontramos en una lobby Y nos quedamos como no, esto no es posible Que llevo yo aquí toda la vida viciado Y soy nivel 70 de prestigio maestro Como yo en mi caso Y me encuentro a peña así Y la verdad que me cabreo un poquillo, ¿no? Pero bueno chicos, para que os hagáis una idea De este tipo de cuentas tiene, pues mira Te vas aquí a crear clase Tiene todas las armas, por supuesto Todos los accesorios, mirilla Bueno, todo lo que te puedas imaginar Por supuesto, el camuflaje en materia oscura Que no falte en una cuenta modeada En una cuenta hack Mirá, que bonito, como se mueve, eh Que velocidad, la hostia El prestigio con arma, por supuesto Más cositas Los especialistas Míralos Todos aquí, héroes Mira que bonitos que son Este, mira, mira, mira Oh, madre mía Que bien queda con las duales de la materia Oscura, me lo quiero sacar Solo por eso El battery Míralo, es precioso hermano Más cositas que os pueden interesar Arrachas de puntos, obviamente Todas desbloqueadas Los desafíos casi al máximo Pocas cuentas los tienen al máximo Pero lo que interesa realmente Es esto De aquí Los emblemas de prestigio Porque Al nivel 1000 Los tienes todos Desbloqueados Todos Los emblemas de prestigio De Call of Duty War of War Black Ops 1 Y Black Ops 2 De hecho, fijaros en el detalle Que los de Call of Duty 5 War of War Están a menos definición Por el tema De que es un Call of Duty antiguo ¿Veis la diferencia? No sé si en el vídeo se apreciará Pero tiene como menos calidad Y evidentemente Los más chulos son los últimos Este Que es el prestigio número 10 De War of War Este Que es el prestigio número 15 De Black Ops 1 Pero yo sin duda Me quedo con el maestro de prestigio De Call of Duty Black Ops 2 Ir por esto Por las lobbies De verdad que es una auténtica pasada Mira como queda Es la puta hostia Pero es que además chicos Esta cuenta Que le mando por cierto Un saludito al chaval Gracias a él Estoy haciendo esta parte del vídeo Trae unas cuantas sorpresitas Fijaros aquí En las letales Y en las tácticas Tenemos Los nudillos Y tenemos La llave Inglesa Sí señor Y se cambian Dándole al triángulo Se te va Completamente De las manos Pero tranquilo Que aún no has visto Lo mejor Eso está muy chulo Pero realmente lo flipas Cuando te das cuenta De que esta cuenta Tiene un maldito Cuchillo Bowie Ahí lo tenemos What the fuck ¿Qué es esto tío? Cuchillo Bowie Atención a la descripción Cuchillo Bowie Como un cuchillo Pero mejor Impresionante camuflaje Materia oscura Como queda en este cuchillo Que te lo pones Lo he probado en partida Y no se ve Porque realmente el juego No lo ha sacado No sé si sabéis Si es algo Que sacarán después Hay rumores Pero esta cuenta hack Lo tiene Ay dios mío Y ahora chicos Después de ver Lo que tiene Una cuenta nivel 1000 Toca responder A la pregunta Del título Black O's 3 ¿Hackeado? Aquí lo que pasa Es lo siguiente chicos No pongamos la alarma De que Black O's 3 Está hackeado Porque lo único Que realmente está En la mierda Es el sistema este De niveles A ver A mi personalmente Me da bastante rabia Tío Tener mi prestigio maestro Nivel 70 Y encontrarme a un tío De repente a nivel 400 Y de pero que cojones Es esta mierda Hay dos formas Por las cuales Te puedes encontrar Dos tipos de cuentas ¿Vale? La primera es que copian El prestigio Hay una cuenta a nivel muy alto Y a partir de esa Se han ido copiando 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 el prestigio ¿Vale? Y la otra es la cuenta Que yo os he enseñado Que viene de All Gen Y está modeada Está con todo Desbloqueado Estos son Los dos tipos de cuentas Que nos podemos encontrar Ahora mismo Black O's 3 Está infectado A niveles bastante altos De este tipo de cuentas Para que os hagáis una idea La cuenta que tiene más nivel Del mundo Legal Está en el 600 y pico Que son unos Giris Doom de Reis Que se dedican a subir Un nivel A saquísimo Para llegar Los primeros Ya lo hicieron Con el prestigio maestro Y van camino De conseguirlo Con el nivel 1000 Si veis una cuenta Nivel 400 Nivel 500 Lo más probable Es que sea mentira Y una forma de comprobarlo Es dándole A marcadores de sala Ahí te puedes dar cuenta Si han copiado Los prestigios Porque sale su prestigio Real El que era Antes La pregunta que chicos Es la siguiente ¿Por qué Treyarch No ha puesto solución todavía A este problema? Créenme que lo están haciendo Porque es Uno de los grandes problemas Que ahora mismo tiene Black O's 3 Te metes a lobbies Y lobbies Y es difícil encontrar Una lobby Que no tenga un nivel falso Un prestigio super alto Copiado Hackeado Como quieras Llamarlo Mi consejo Es el siguiente Ahora se puede ver Muy bonito Pero los castigos Llegarán Y pasad Pasad olímpicamente De todas estas trampas De estos métodos sucios Porque en muy poco tiempo Treyarch Va a empezar A banear Estas cuentas Te pueden Desde lo más mínimo Bajar Al nivel 1 Y empezar Desde el principio A quitarte La cuenta Dejarla Inhabilitada O incluso Banearte La play Si eres una De estas personas Que se encarga A modear las cuentas A hackearlas Como yo Os he enseñado Esta en el vídeo Así que tranquilos Porque estos castigos Realmente van a llegar Y no caigáis Chicos No caigáis En estas cosas Porque luego Evidentemente Están sus consecuencias No estamos hablando De Call of Duty 5 Estamos hablando De Black Ops 3 Es el Call of Duty actual Y créeme que Treyarch Muy pronto Va a hacer así Y toda esta gente Que ha estado utilizando Estos métodos Fraudulentos Y oscuros Se va a ir un poquillo Ya me entendéis Ya sea desde lo más mínimo Que es copiar El nivel Ahí no estoy seguro Porque se puede considerar Un fallo del juego Y a lo mejor No meten tanto baneaso Pero si haces cuentas De estas Ahí créeme Que te va a caer Una gorda Y ahora sí que seguir Respondiendo la pregunta Del título Ahí está arriba Vamos Youtube cambia cada día Tanto Black Ops 3 hackeado No, no, no No hay que alarmarse No, no Black Ops 3 no está hackeado Black Ops 3 Está un poquillo en la mierda Con el sistema de niveles Con el sistema de copiar Y todo eso Pero que muy pronto Va a ser solucionado Como os digo chicos No caigáis En el lado oscuro Mantened vuestro nivel Vuestra cuenta No copiéis nada Porque luego vienen Los baneasos Y ahí jode bastante Un poquito más Espero que os haya encantado Gracias por estar ahí Un día más Un buen like Se agradece como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chicos